hola bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy vamos a hacer unas calaveras de papel como este el vídeo me lo ha pedido maría del carmen espero que te guste maría del carmen vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada y un rotulador rotulador negro para pintar los detalles y la hoja del color que queráis pues esta calavera yo la voy a hacer blanca porque suelen ser blanca pero podéis hacerla del color que queráis mejor lo hacéis verde y hacéis una calavera zombie en fin vamos a comenzar cogemos nuestro cuadrado de papel y vamos a doblar por las dos mitades primera mitad y segunda mitad vamos a llevar ahora este lado y éste a la línea central vamos a doblar ahora para marcar bien esta línea y vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí vamos a abrir le damos la vuelta y vamos a llevar esta línea sobre esta como lo hacemos cogemos así y la llevamos fácilmente hacia la otra línea le damos la vuelta al papel tenemos aquí como está este papel así hacia arriba vale vamos a llevar este lado de este papel hacia esta línea lo colocamos así voy a colocarlo así para que veáis mejor así vamos a hacer lo mismo en este lado y vamos a llevar este lado hacia esta línea muy bien ahora lo ponemos como estaba y vamos a llevar este lado hacia esta línea vamos a ponerlo siempre quiero colocarlo en la mejor posición para que ustedes veáis bien el paso vamos a cogerlo así así y esto pues lo aplastamos hacia abajo y nos queda este triángulo tan tan triangular vamos a hacer lo mismo en este lado cogemos y llevamos así y el triángulo lo aplastamos hacia abajo muy bien ahora vamos a llevar esta hoja muy bien ahora vamos a llevar esta hoja su lado lo llevamos hacia este otro de aquí así y este igual te gusta como estoy explicando entonces suscríbete si aún no estás suscrito y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos bien vamos a llevar ahora este lado y este hacia esta línea central recuerda recuerda que en la descripción del vídeo justo debajo os dejo los enlaces para que podáis podáis comprar los mismos papeles que yo uso para los origamis os pongo los enlaces de los papeles cuadrados los papeles cuadrados de un color por un lado y un color por el otro y papeles rectangulares de colores llevamos este vértice hacia esta intersección muy bien vamos a llevar ahora este lado hacia esta línea de aquí arriba además también os dejo un enlace por si queréis probar la versión de amazon gratuita para que si vais a comprar una vez os hacéis la versión gratuita y el envío sale gratis le damos la vuelta y por esta línea vamos a doblar hacia este lado ahora como hay mucho papel aquí ya la doblez pues quizás nos cueste un poco una vez que está doblado abrimos por aquí y lo introducimos si nos queda un poco desigual esto es mejor porque así le da como un poco más de realismo y más a la calavera le hemos dado la vuelta y vamos a llevar este vértice hacia este de aquí así y lo mismo en este lado muy bien ya está lista la calavera si te gusta ponme una calavera en los comentarios me escribes lo que quieras y me pones una calavera ahora vamos a decorarla pues esto ha sido todo espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros si es el primer vídeo que viste en mi canal activar la campana para no perderos ninguno de mis vídeos darle a me gusta y me pones una calavera en los comentarios que eso significará para mí que os ha gustado un comentario pues me escribís lo que queráis lo que sintáis compartidlo en vuestras redes sociales para que esto le llegue a todo el mundo y hasta la próxima chau